¿Cómo harán para? Pues ellos también están cansados de experimentos Se deshace No se ve, sí, sí Mira El agua se asocia y viene Un bebé, mira 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 el color de este Que arrojado, soy plan Ese es el pez sapo Mira que hermoso, la línea blanca El pez A este lado le apela al pobre Y ya se me lo sienta Y se ve Mira este, ¿cómo se dio la vuelta? Mira, este ¿Cómo se dio la vuelta? El pez sapo Mira, mira, mira Raúl Mira esta grande ¡Mira mío! ¡Mira mío! ¡No se puede quitar! ¡Ahí mira! ¡Es el de coque! ¡Y le echamos sus botes! ¡Echo nosotros así! ¡Mira! 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 ¡Papá! ¡Hasta luego la nariz! ¡Mira! ¿Ya van a entrar a mí? ¿Ya va a estar fuera? ¡Guau! ¿Puedes que te vas a divertir un poquito? ¡Es un poco de frijón que traen aquí con la nariz! ¡Mira ese pescado delante! ¡Está muy puesta! ¡Mira ese pescado grande! ¡Mira ese pescado! Hola! ¡Ahí está Dory! ¡Mira ahí está otro pedido! ¡Ahí está Dory! ¡Ahí está Dory! ¡Ahí está Dory! ¡Mira Dory! ¡Ahí está Dory! Mira la de la altitud así grande. ¡Oh! ¡Ay Dory! ¡Ahí está la altitud! ¿Otro cachamos? ¿Otro cachamos? Después lo tiramos ¿Cuál? ¿Podemos tomar una foto con esos? ¿Ese ya? ¿Ese ya? ¿Otro? ¡Hola! ¡Hola!